El vídeo anterior terminó aquí señores, pero no los voy a dejar con la gana. Vamos a ver esta segunda parte de lo que es el vídeo de Killer Frost. Más que nada para completar esta batalla de 7. Va a ser algo bastante corto en realidad. Y bueno, esperando las ideas sobre cómo ustedes recomiendan utilizar a Killer Frost de una mejor manera. Muy bien. ¡No! Se me había olvidado el último golpe de Superman. Muy bien. ¡Uy! Me está quitando mucha vida. Cuidadito. Cuidado con esa especial 1. Vamos a cambiar. Aguanta ahí un poquito. Excelente. ¡Uy! Tenemos daño con el tiempo. Cuidadito. A ver. A ver. Vamos a traer a Destro para que aguante eso que va a hacer él. A ver. Hágalo. Muy bien. Gracias por malgastar ese especial de esa manera. Excelente. A ver quién viene. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que acabamos de traer a este señor antes de que ese Superman hiciera lo que está haciendo! A ver. A ver. Venga acá. Te vas a ir, muñeco. A ver. Quítale ese escudo. Muy bien. Excelente. Vamos a tratar de quitar ese especial 1, por favor. ¡Ah, no! ¡Rayos! Aguanta. Muy bien. A ver. Vamos a intentar hacer dos cosas. Primero esto. Muy bien. Y ahora... ¡Ah! Te fuiste, miedoso. Pero no pasa nada. Yo creo que él tiene a Destro Arnés, ¿no? Yo creo que sí. Ahí está. Ya se activó, ya se activó, ya se activó. Bueno, ven acá. ¡Uy, uy, uy! Se le dio. Sí, muy bien. No pasa nada. No pasa nada. Ok. El poder inverso. No. Vamos a quitarle ese escudo. No. Ok. Aquí, pues. A quitar el escudo. Ya, ya. Cuidadito, Junior. Que lo que viene no es broma. Cúbrete. Yo creo que podemos intentar hacer esto aquí. A ver. Llévatelo, por favor. Ok. Yo creo que tenemos escudo todavía. ¡Ay, no! ¿En serio? No puedo creer que no tenemos escudo. A ver. Cuidadito, Killer Frost. A ver. La generación de poder, por favor. Actívate. ¡Eso! Buenísima. Ve acá. A ver, 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 a ver. Buenísima. A ver, con esta, pues. ¡Aguanta! ¡Ah, no puede ser! No me dejo activar la Special 2. Bueno, bueno, bueno. Esta segunda parte del video fue más que nada. Debería haberla ganado. Debería haberla ganado. Pero bueno, no todo es bonito, señores. Esa era la penúltima. Creo que sí, no era la última, era la penúltima. Faltaba todavía. Miren, hay una combinación también. Podemos hacer una combinación diferente. A ver, podemos tratar de hacer una locura con esto. A ver, con esto. Y podría ser incluso algo de, a ver. No. Algo de qué puede ser por aquí. Algo de esto, señores. Creo que estas dos. A ver, déjenme ver algo por acá. No, por aquí hay algo que casi siempre. No, esto no es. Esto tampoco. A ver, no recuerdo qué es lo que hace. Es el carro del maestro, si no me equivoco, sí. Creo que puede ser algo así. Vamos a intentar hacer algo así. Una batallita nada más para que puedan observar. A ver, algo por aquí. Vamos a hacer una batalla rápida. A ver, una batalla rápida, señores. Uy, uy, uy. Esa combinación, ¿no? Bueno, no tiene personajes al máximo, pero los Gears no están en un muy buen nivel. Así que, bueno. Pero del Batman Ninja hay que cuidarse, sí. Hay que cuidarse demasiado del Batman Ninja. Esa special 1 va a hacer mucho daño. Pero no importa. A ver. Viene mi special 2. A ver, vamos a ver, no te vayas. ¿Por qué tienes que atreverlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ven la cantidad de daño que hizo? ¿Están viendo la cantidad de daño que le hizo? Ok. Eso dolió. Pero esto te va a doler más a ti que a mí. Eso, buenísimo. Cambia. A ver. Cuidadito. Vamos a cambiar porque... Ah, 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 ah. Uy, uy. Bueno. Quería traer aquí el refrost. Vamos a tratar de cargar la special 2 para ver... Uy, buenísima. Cubriéndose ese Superman. Oye, para todo que se pregunte, lo iba a mencionar en el bloque anterior, pero se me olvidó. La zona fantasma, señores, se debe abrir hasta el 15 de mayo. Posiblemente. Ok. Ven acá, Killer Frost. A tu trabajo. Muy bien. Yo creo que se debe ir. Uy, no, no se va a ir. No, no se va a ir. A ver. Ey, buenísima. Estaba un toque, en realidad. Miren, esa combinación también es súper buena. Súper, súper buena. Así que, bueno. Pueden también ponerla en práctica. Y Vistik. Carro del maestro. Y creo que el otro era motor sísmico. Se los muestro una vez más para que lo vean. Aquí está. Vamos a intentar... Creo que todavía tengo energía para hacer otra batalla. Claro que sí. A ver. Vamos por esa batalla. Miren, la otra Killer Frost también es un personaje buenísimo. Y bueno, hay que esperar que en algún momento la repitan. Y en algún momento podamos utilizarla. Eso, buenísima. A ver. La regeneración de poder es magnífica. ¿Están viendo la cantidad de poder que tengo ahí? Ven acá. A ver. A ver. Gracias. A ver. Hazle daño. Hazle daño. Hazle daño y llévatela. Uy, 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 uy. El daño con el tiempo a ver cambia. Cambia. Que este señor no hay que... Ah, es que te gusta cubrirte. Cúbrete de esto, pues. Te gusta cubrirte. A ver, cúrase. Ah, para llenar la nueva tendencia. A ver, cuidadito. A ver, venga acá. Ay, ay, ay. Gracias. Vamos a cambiar porque... Esas espechas golpean muy fuerte a la pobre Killer Frost. Deje cubrirte, bendito Batman. Enojas. Enojas. Te fuiste. A ver, aguantamos aquí un poquito. Viene esto aquí. A ver, viene... Ajá. Muy bien, excelente. Gracias por hacerlo. A dormir. Lo siento. Oye, miren, iban los golpecitos de Killer Frost. Hacer lo suyo. A ver. ¿Ven? Son muy buenas. Es una otra segunda combinación muy buena. Sé que hay mejores y sé que ustedes las van a colocar aquí en los comentarios. Así que... Bueno, miren. Actualmente... Oye, el Kalel me la hizo, ¿sí? Superman. Tenía eso ahí. Oye, qué cool. Qué cool el banner que tiene. Debe haber sido top. Sí, es número 4. El Batman. Bueno, estaba ahí más o menos entre la combinación que tenía que hacer. A ver. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, campeones. Esto solamente para que, bueno, vieran la finalización de lo que es mi derrota. Pero bueno, campeones. Les voy a dejar este pedacito de otro video para que no me digan que no hago video. Claro que sí. El próximo video va a ser elegido entre los comentarios porque sé que hay unas combinaciones que no las recuerdo ahorita. Pero yo sé que ustedes las van a colocar en los comentarios. Así que, bueno, campeones. Gracias por su pequeño tiempo de dedicarle un poquito de su vida al video. No se olviden de seguirme en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, principalmente Instagram. Si desean conversar sobre algo del juego. Se les quiere un mundo. Son los mejores. Saludos, campeones.